Nos llaman jugadores, dicen que dependemos de la suerte, dicen que nadie puede ganarle al mercado y que perdimos nuestro tiempo, te dirán que no es un verdadero trabajo, que más parece un hobby. Si tan solo supieran que somos los maestros del riesgo, la esencia del espíritu emprendedor, la liquidez de la economía. Vivimos gracias a nuestro ingenio cazando oportunidades, nos adaptamos a cada escenario de esta jungla a la que llamamos mercado, comerciamos el dinero que utilizas para tus compras, tradeamos las empresas para las que trabajas, tradeamos el oro del reloj de tu muñeca. Donde tú te deprines por algún fracaso, nosotros encontramos oportunidades. No tenemos miedo de tener pérdidas, de hablar de ellas y enfrentarlas, siempre nos recuperamos, esa es la esencia que nos define. Disciplina y gestión son nuestros aliados. Somos aquello que siempre has deseado ser. Somos traders. Conviértete en un money manager con nosotros.